La Casa Florent La Casa Florent es una casa noble de las más antiguas de todo el dominio. Su asentamiento oficial es Aguas Claras. El emblema de su casa es un zorro enleonado rodeado de un círculo de flores azules sobre un campo de armiño. Según cuentan las leyendas, la Casa Florent fue fundada por los descendientes de Floris la Raposa, una de las hijas del legendario Garth Mandomerde. El fundador de la Casa Gardener, que fueron los reyes del dominio antes de la llegada de la Casa Targaryen. Por ese motivo, los Florent reclaman que su linaje es superior que el de los Tyrell, y que por derecho, Alto Jardín les pertenece a ellos. Los miembros de esta casa son conocidos por sus orejas prominentes. Celise Florent se casa con Stannis Baratheon, pero en su noche de boda su cama es usada por el rey Robert Baratheon, que se acuesta con la prima de Celise, Delena Florent. Producto de este encuentro, nacería el bastardo Edric Tormenta. Celise y Stannis tienen una hija, a la que llaman Sherin Baratheon. El tío de Celise Florent, Axel Florent, es nombrado castellano de Roca Dragón, mientras que Stannis Baratheon está en Desembarco del Rey, sirviendo como miembro del consejo privado de su hermano Robert Baratheon. Cuando la guerra de los cinco reyes comienza, la casa Florent sigue a la casa Tyrell en apoyar al rey Liberatheon, el rey en Alto Jardín. La casa Florent logra reunir un total de dos mil hombres, de los cuales la mayor parte son caballería. Sin embargo, después de la muerte de Renly Baratheon en Bastión de Tormentas, esta casa cambia su lealtad hacia Stannis. El sobrino de Lord Alistair Florent, Ser Erren Florent, es enviado hacia Puente Amargo para reclutar a la infantería de Renly, pero es capturado por Ser Loras Tyrell. Mientras que el Lord Randall Tarly ejecuta a los hombres en armas, fieles a los Florent, y captura las tiendas de Renly para asegurarse que no cambien de lado hacia Stannis. El hermano de Celis Florent, Ser Inri Florent, se le da el comando de la flota naval de Stannis en la Batalla de Aguas Negras. Ser Inri se confía del tamaño de la flota de guerra de Stannis y no envía exploradores hacia adelante. Por este error, la mayor parte de la flota se ve atrapada en la cadena defensiva y destruida por el fuego valirio. A pesar de la torpeza de Inri y las impresionantes defensas de Desembarco del Rey, el ejército de Stannis parece estar a la vista de la victoria. Sin embargo, los rivales de los Florent, los Tyrell, llegan desde el sur de Aguas Negras junto al ejército de Lord Tywin Lannister. El resultado es una derrota, pero la mayoría de los hombres recogidos a lo largo de la costa por la flota de Salador San llevan la insignia de Aguas Claras. Después de la victoria de la Casa Lannister, Lord Tywin Lannister despoja la Casa Florent de sus posesiones y de su sentamiento, y se las entrega a Ser Garland Tyrell, el segundo hijo de Lord Mace Tyrell, formando así la Casa Tyrell de Aguas Claras. Después de las bajas y las deserciones en la batalla, la Casa Florent comanda más de la mitad de los 1500 hombres que le quedan a Stannis en Rocadragón. Sin embargo, Lord Alistair Florent es enviado a las Masmorras cuando se descubre que planeaba cazar a la princesa Shereen Baratheon con el príncipe Tommen Baratheon en un esfuerzo para llegar a la paz. Cuando Stannis decide emprender su marcha hacia el muro, Lord Alistair Florent es quemado vivo por Melisandre para obtener buenos vientos en su viaje. Jon Nieve logra ver el zorro rodeado por el círculo de flores entre las banderas durante el ataque en el Campamento de los Salvajes por Stannis. El nuevo señor de la Casa Florent, Alecain Florent, busca refugio en Antigua, donde su hermana es la esposa de Lord Layton Hightower. Stannis deja a su esposa y a Axel Florent en Guarda Oriente del Mar, donde Axel empieza a llamarse la Mano de la Reina. Celis y Axel llegan al Castillo Negro, donde la reina empieza a arreglar matrimonios entre sus hombres y las hijas de algunos jefes salvajes. Mientras tanto en el sur, Sir Colin Florent permanece como castellano de Aguas Claras en desafío de su nuevo señor, Garland Tyrell. Gracias y hasta la próxima.